En San Luis Potosí Capital se ofreció la conferencia Ley Olimpia, Violencia Digital, impartida por Olimpia Coral Melo Cruz, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 Días de Activismo. Esto fue organizado por el Instituto de las Mujeres, a la cual asistieron 200 personas, entre periodistas, servidoras y servidores públicos y la ciudadanía. Durante la conferencia, la activista Olimpia Coral Melo Cruz, defensora de espacios digitales libres de violencia y creadora de la Ley Olimpia, brindó herramientas de empoderamiento para dominar las tecnologías de forma segura y para prevenir la violencia digital de género. Habló sobre la importancia de evitar la re-victimación de quienes ejercen su vida privada a fin de evitar el acoso, generar ambientes digitales libres de violencia y orientar la atención del ciberacoso y violencia en las escuelas. A la conferencia asistió la diputada Dolores Elisa García Román, presidenta del Congreso, Mónica Clemsa Mudio, coordinadora general de los Centros de Justicia para Mujeres, Leonor Noyola, alcaldesa de Soledad, y María del Pilar Cardona, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.